Bueno, y el límite con la x siendo 0 a la vez. Vale. Entonces, el multiplicador 0 me queda. 0 por la izquierda, yo lo voy a aumentar menos. 0 por la izquierda sería menos 0,0. Esto sería negativo. Y lo de arriba, esto me importa. Punto de 0 es más 0. No importa que esto es negativo. El 0 por la izquierda es más 0. ¿Por qué hay un asiento tan vertical? Porque igual el denominador va a 0. ¿Y cuando el igual siempre me tiene que dar? Si tiene solución, tiene una asiento tan vertical. Siempre. Siempre, no. Por la derecha. Si tengo el 0 aquí, lo abajo del libro y lo de arriba. Esto es 0 casi, esto es 0. Esto es negativo. Así que ya sé que tengo una asiento tan vertical. Tiene que igual a 0. Por la izquierda tiene más infinito. Y por la derecha tiene más infinito. Hay muchos problemas que ya lo he calculado. 0 por la derecha, 0,01. Por el que da menos 0,01. ¿Vale? 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 Sí. Sí. ¿Qué información me queda? ¿Vale? 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 El toque. El toque. No tiene orexión tal. ¿Vale? Para que tenga oblicua, el grado de este tiene que ser una masa de x. x cuadrado de x y cüz, x cuadrado de 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 x cubed. Y pasa acá la cintura oblicua, y pasa acá la cintura oblicua, y pasa acá la cintura oblicua. Y pasa acá la cintura oblicua, y pasa acá la cintura oblicua. Y pasa acá la cintura oblicua, y pasa acá la cintura oblicua, y pasa acá la cintura oblicua. Y pasa acá la cintura oblicua, y pasa acá la cintura oblicua, y pasa acá la cintura oblicua. Y pasa acá la cintura oblicua, y pasa acá la cintura oblicua, y pasa acá la cintura oblicua. Y pasa acá la cintura oblicua, y pasa acá la cintura oblicua, y pasa acá la cintura oblicua. Y pasa acá la cintura oblicua, y pasa acá la cintura oblicua. Y pasa acá la cintura oblicua, y pasa acá la cintura oblicua, y pasa acá la cintura oblicua. Y pasa acá la cintura oblicua, y pasa acá la cintura oblicua. Y pasa acá la cintura oblicua, y pasa acá la cintura oblicua. Y pasa acá la cintura oblicua. A ver, a ver, cuando se hace la raya azul, esta que atraviesa. Esta es la cinta tabla, la he dibujado. Sí, pero ¿cómo la dibujo? Pues, no entiendo. Es la tabla. Sí. Profe, dándole valores. Sí, aquí vale cero. X menos 2 vale menos 2. X menos 2 vale 2. Vale. Igual los puntos de la cabeza. Entonces, por aquí, la parte más importante es el número de bico. A ver, si pasa por encima o pasa por demás. Entonces, aquí es obvio que la función vale más que la función. O sea, que pasa por encima, menos 10. Como nos va a pasar, la función está por encima de la cinta. Sin embargo, cuando está aquí, la cinta está vale ósea y la cinta vale 7,2. Y que la función está por debajo de la cinta. Es la única manera de que se funcione. Es una cosa. O sea, o ayudaría a hacer un par de puntos, los puntos de corte. Uno lo hace un poco... Ha ido por su trabajo y todo dibujar hasta luego lo he hecho.